Tras la presentación en el Consejo Municipal de Buenos Aires de Punta Arenas, el representante costarricense ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Otón Solís Fallas, destacó varios puntos que hacen fundamental tener una medicatura forense en la región brunca. Evitarle los viajes largos a San José, las incertidumbres para a veces retirar cadáveres, entonces tiene que ver con un poco de humanismo hacia las gentes de la zona sur y también mejorar la calidad de los servicios del Poder Judicial. Y nos hablaron, yo desde que recién entré al Banco Centroamericano de Integración Económica, me conversaron y hemos venido dándole seguimiento al proyecto y aquí hay mucho entusiasmo en el cantón y mucha disposición a ayudar y pues nosotros vamos a financiar el proyecto. Tener un terreno amplio para una infraestructura de primera línea es otro de los aspectos que Solís calificó como importante dentro de este proyecto que comienza a avanzar con mayor rapidez, con apoyo de varios sectores. Es un proyecto para tener una medicatura forense que creo que va a ser mejor de la que existe en la meseta central, hoy día es la única, la que está allá, y lo que se desea es que aquí se puedan prestar todos los servicios. El INDER le dio el terreno al Poder Judicial y entonces hay suficiente espacio para hacer una buena construcción. Y también se está pensando en hacer oficinas regionales del Poder Judicial, ya no para tener juzgados y salas de audiencias, etc. Solís también explicó aspectos sobre el financiamiento que tendrá del Banco Centroamericano de Integración Económica en el momento que lo solicite el gobierno de nuestro país. Es un financiamiento que sí tiene que pagar Costa Rica, pero en momentos en que hay poca inversión privada, es decir, que el sector privado está un poco calmado, es bueno que el sector público invierta. Lo malo del sector público es cuando gasta en gastos corrientes, pero gastar en inversión, como es hacer construcciones de este tipo, que mejoran los servicios, que abarata para la gente por ya no tener que ir a San José, a los servicios que se prestarían, tiene beneficios posibles. De acuerdo a los estudios, por cada colón que se invierta en infraestructura de este tipo, el Producto Interno Bruto crece en un colón 75 centavos. Con el apoyo de varios sectores y que exista una buena voluntad, el sueño de tener una medicatura forense en Buenos Aires de Punta Arenas toma mayor fuerza.